...poder tener una mejor ley. En ese sentido, yo creo que además no esta, sino cualquier instrumento legislativo, cualquier documento legislativo que se esté trabajando aquí o que ya esté vigente, siempre va a ser perfectible, siempre va a ser mejorado. Vamos, el legislativo está inmerso en una dinámica en la que se tiene que ir ajustando a las necesidades y a las oportunidades que la ciudadanía requiere. En este sentido, creo que la ley de la Fiscalía, como la hemos trabajado hasta ahora, ya es un documento básico, suficiente y además necesario para que podamos tener una Fiscalía Autónoma. No quitamos el dedo del renglón de que pueda mejorarse conforme pasa el tiempo y conforme veamos cómo el organismo autónomo va funcionando con esta nueva ley. Y en ese sentido, tendremos que estar siempre en ese compromiso de poder estar fortaleciendo el instrumento jurídico para que la institución se vea también fortalecida.